Bueno, les explico. Hay un proveedor de servicio llamado OVH, el cual ofrece equipos físicos Bermetal. Se llama así el concepto Bermetal. Es un servidor físico en la nube que tiene aproximadamente, dependiendo del servicio que tú compres, 32 GB de RAM, 64, 128, y te da una participación para que tú puedas conectarte a Internet por una IP pública. Entonces Proxmox como virtualizador, es un virtualizador open source, te da la capacidad también de virtualizar conexiones de red y al mismo tiempo generar otros dominios de broadcast para conectar máquinas virtuales y contenedores. Entonces, cuando tú participas en el bridge cero, quiere decir que estás de cara a Internet y puedes crear una máquina virtual que con ese bridge cero puedas recibir una IP pública de la que tú compras para estar presente a nivel mundial. Cuando tienes esta estructura, que es una nube híbrida, que tenemos una IP privada por acá también, le puedes sacar un segundo puerto de red, virtualmente hablando, a esta máquina, dejarle una comunicación con la nube, y por aquí conectarte en otro segmento totalmente diferente. Imaginándonos que aquí PFSense tenga otro segmento de red también, este segmento de aquí, tú puedes tener también una conexión a ese otro segmento de red por acá, o generar un despliegue de varias máquinas virtuales que pertenezcan a la LAN 1, a la LAN 2, a la LAN 3, a la que tú quieras. PFSense, al igual que MicroTip, soporta la creación de manera virtual de cualquier interfaz que tú le agregues. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes vean cómo se instala el PFSense en una nube que tengo recién instalada prácticamente con una IP pública, un PFSense que acabo de probar que todo esté perfecto, y les voy a pasar ahora un material que es súper importante para los conocedores de PFSense y los entusiastas de Próximus en la nube y todo eso. Así que denme un momento para compartirles lo que vamos a trabajar. Ok, por aquí tenemos el manual que estaremos trabajando hoy, un manual un poquito extenso, tiene 19 páginas, pero es bien paso a paso. Con este manual vamos a estar instalando el PFSense, y si no entienden el lenguaje, los que no conocen bastante de este mundo, no se preocupen, vean el resultado final, que al final les tengo una sorpresa. Muy bien, ese manual lo voy a utilizar ahora en un momento, pero por aquí tengo un Proxmox, ese Proxmox está crudo, miren lo que tengo acá, tengo en el resumen de recursos, un equipo con, vamos a verlo aquí en datacenter, un equipo que tiene 416 gigas de disco duro, 31 gigas de memoria y 8 núcleos, está prácticamente vacío, allá arriba con una IP pública, y tiene creado lo siguiente. Para poder entender la estructura, debemos tener varios bridge. Aquí no me voy a detener a explicar mucho eso, pero por aquí, en el bridge 0, nosotros estamos manejando IPv6 y IPv4 también, y si se fijan, tenemos la versión 8.1 de Proxmox, esa es la versión más reciente, comercialmente hablando de OVH, que se puede instalar, no hay muchos cambios muchachos, la misma cosa casi. Por aquí se crean los bridge, vamos a crear uno nuevo, Linux Bridge, y le vamos a poner un comentario aquí que diga LAN 4, solamente un comentario ya. Aplicamos el cambio, y ya tenemos disponible otra línea, otro dominio de Broadcast, para ser asignado a cualquiera de las aplicaciones que vamos a correr. Este PFSense funciona, está trabajando, tiene todo perfecto, pero tiene algo puntual que voy a definir, y es que aquí es que está la MAC address virtualizada de OVH para la asignación de la IP. Esto, yo lo voy a escribir por aquí en el chat, y esa va a ser la MAC address para tener la IP que maneja mi equipo, que es esta IP que está aquí, esta que está aquí. Ya tenemos la instalación hecha y todo, y yo voy a reinstalar arriba de este, el procedimiento completo. Así que voy a parar esta máquina. Ahí está, la voy a dejar por ahí. Y voy a crear una máquina virtual nueva. Vamos a ver nuestro manual para que puedan ver paso a paso todo lo que hay que hacer. Pero el primer paso que hay que seguir es el siguiente. Voy a abrir el link que les pasé, aquí mismo, para verlo con ustedes. Y miren cómo va el asunto. Nosotros vamos a ir a la página oficial de descarga de PFSense, y vamos a descargar un archivo comprimido en una modalidad llamada Gunzip. Entonces, por acá vamos a pfsense.com, y en pfsense.com le damos a descarga, y acá está la descarga. Fíjense que él tiene ese empaquetado especial, y compresión que es la .gz. Entonces, no podemos, para Proxmox, no podemos en ISO hacer una descarga desde el URL directo, porque tiene ese .gz del Gunzip. Así que debemos entrar vía consola a la ubicación donde se colocan estos ISO. Yo voy a borrar ese ISO de ahí, lo voy a borrar, y vamos a esperar la descarga completa. Va a estar todo disponible por ahí. Ahí está. Nada más tengo el que se llama Virtio. Le voy a decir por acá, por el Shell, que vaya a la ubicación donde se alojan los ISOs, que es esta. CD, bar, live, VZ, template, ISO. Ahí está. Entonces, LS me muestra lo que tengo, si se fijan, no tenemos nada, solamente el Virtio, y ya. Ahí está, ¿verdad? Entonces, voy a ir al área de descarga por acá, y voy a buscar la versión más reciente, que tiene la mayor cantidad de bytes acá, que equivale más o menos como a 500 y pico, o a 5 giga, algo así, no recuerdo bien. Le doy a copiar por acá, y le digo Wget. Eso lo van a estar viendo en su manual, igualito. Wget, pego mi link, y empieza el proceso de descarga a la velocidad del internet, de allá arriba de la nube, donde yo estoy. Esto está en un datacenter en Canadá, con una buena, con una buena calidad. Entonces, esta información va a ir bajando poco a poco. Mientras tanto, yo les voy a ir mostrando lo que viene. Después que ustedes hacen su descarga, como esto viene en GZ, nosotros debemos aplicar una descompresión especial, y esa descompresión está por aquí adentro, que dice GZ menos D, para descomprimir, y luego ese archivo que estará descargándose, lo que va a hacer es quitar la compresión, y dejarme el ISO, que es lo que yo quiero instalar. Cuando queremos instalar algo en una máquina virtual, necesitamos el ISO. Luego de eso, vamos a crear una máquina virtual, que puede tener 4 GB, 20 GB de disco duro, que va a ser una prueba, un CPU o dos CPU, dependiendo de los recursos que ustedes manejen, estará a su gusto, como ustedes deseen. Después de eso, cuando vayamos a crear nuestra máquina virtual, debemos asignar por aquí, la MAC address a la interfaz de red en el bridge 0, muy importante ese paso. En ese bridge 0, yo voy a tener la IP pública, que está bajo este pool, bajo el prefijo barra 30, y el gateway es la .254, de mi próximos principal. Siempre es así cuando se asignan esas IP públicas. Cuando ya eso arranque, yo le dé a iniciar correctamente, vamos a ver en la consola del PFSense, el proceso de instalación, y ahí vamos a hacer todo paso a paso. Mientras eso va llegando, déjame ver cómo va el porcentaje por aquí, y tenemos que esperar eso obligatoriamente. Así que esperemos ahí, y vamos a mostrarles cuál es uno de los objetivos de nuestro laboratorio. Vamos a decir aquí, que me presente el vermental. Miren aquí. Nosotros vamos a instalar este equipo acá, y estamos diciéndole que él pertenece al bridge 0, el cual tiene participación para recibir una IP pública. Como él está en el bridge 0, él debe tener una MAC address específica, porque en la entrega de IP pública, que es todo eso azul que ven ahí, él necesita en capa 2, ver que esa IP pública está fluyendo a esa interfaz de manera exclusiva. Entonces, como se ha colocado una MAC address virtual asociada a una IP pública, aquí debe estar esa MAC address virtual, para cuando yo le diga que tiene la IP, pueda participar y salir a internet sin problema. Eso es lo que se quiere. Después, vamos a estar agregando una segunda tarjeta de red y una tercera tarjeta de red, cada una con segmentos diferentes, para poder entregar DHCP diferente. Eso viene en breve, así que esperen ahí un momentico. Casi, casi estamos acabando, ya vamos a ver, por lo menos la descarga. Ya llegó. Aquí tenemos el servicio activo. Con esto entonces, debemos seguir con nuestro paso de descompresión. Esa descompresión se hace con este comandito. GZIP menos D de descompresión y procedemos. Aquí tomamos esto por acá y le decimos GZIP menos D el nombre del archivo, PFSense. Le damos a Enter y él hace el proceso de descompresión. En eso está. Y vamos a ver el ISO solo. L S. Miren ahí. ISO solo, solo L. Aquí teníamos el ISO GZ. Aquí no. Aquí tenemos el ISO ya. Quiere decir que aquí en almacenamiento yo puedo visualizar que ya tenemos activo nuestro ISO para ser instalado en una máquina virtual. Mírenlo ahí. Y ahí viene la instalación. Vamos a crear una máquina virtual que se va a llamar PFSense-H. Aquí elegimos el ISO que vamos a trabajar. El de PFSense. Le dejamos eso por defecto. El disco puede ser de 20 GB. El CPU puede tener un núcleo, puede tener dos núcleos, como ustedes quieran. Aquí 2 GB de memoria está bien para un firewall. Y en la red, miren lo importante. Tenemos varios puertos de red. El puerto de red que tiene presencia en la IP pública es el del Bridge 0. Bridge 0. Van a ver ahora la gráfica otra vez. En el Bridge 0, en el puerto 1, en ese de ahí, es que yo voy a asignar la IP pública como parte de mi direccionamiento. Entonces lo dejo ahí. Ahí está. Le doy a Adelante. Termino. Y ya. Tengo mi máquina virtual que se va a estar creando por aquí. Mirenlo ahí. Y aquí, esta máquina virtual en ese puerto de red necesita que le coloquemos la Macadres que yo les pasé en el chat. Esta Macadres es esta. Esto es lo que me va a dar la IP pública. Le doy a OK. Y puedo hacer algo ahora o lo puedo hacer más tarde. Pero quiero hacerlo más tarde para que vean el proceso. Le voy a dar a iniciar aquí. Y va a empezar el proceso de instalación. Ya esta parte está completa. Ahora vamos a esta. Instalación de PFSense. Así empezará en breve. Mirenlo ahí cómo va. No, no es ese. Es aquí que va. Consola. Ahí va subiendo. Déjenme colocar el manual por aquí detrás para que vean. Miren cómo se van presentando cada uno los pasos. Él me habla sobre su distribución, la parte del licenciamiento. Le voy a dar a Enter. Aquí no voy a recuperar ni nada de eso. Voy a instalar. Así que el proceso es instalar. Por aquí tenemos Auto para realizar la configuración. La Auto ZFS. Esa va a ser la configuración de las particiones. Le damos para adelante. Le damos a instalar aquí también. Y aquí le voy a decir que quiero limpiar el disco completo. Eso es una instalación nueva. Es normal. Le damos ahí. Aquí en ZFS debo darle a la tecla de espacio para que se ponga esa selección. Si le doy otra vez espacio, se quita. Si la pongo, le doy y aparece. Lo que dice es que este es el disco donde se va a instalar. Le doy a OK. Y ahí está. Aquí me dice, cuidado, vamos a destruir todo lo que hay en ese disco. Vamos a instalar desde cero. Yo le voy a decir que sí. En caso de que ustedes estén cometiendo un error, le dicen que no. Le damos ahí y empieza el proceso de instalación. Esto es un poco rápido, se puede decir. Y estará disponible de una vez. Mirenlo ahí. Ahora vamos a reiniciar. En el reinicio, él va a iniciar un proceso de subida de máquina, de colocarle un nombre a una interfaz interfaz y todo eso. Y como tenemos una sola interfaz, en el puerto WAN estaremos configurando la IP pública. Ya completamos esa parte. Ahora viene el laboratorio 2 que es de la configuración del PFSense y va a ser diferente. Se va a ver algo así solamente, crudo, a blanco y negro en la consola. Así que esperemos por eso. En este paso que me habla sobre las VLANs, si quiere que se setee ahora, yo le voy a dar a Enter y ya. Aquí me dice si quiero colocarle un nombre a la interfaz o darle a la A para una autodetección. Entonces, el nombre por defecto es VTNET 0. Lo voy a escribir VTNET 0. Le voy a dar a Enter aquí. Y me dice si quiero habilitar una LAN. Yo no tengo interfaz LAN, así que le voy a dar a Enter. Y aquí me dice que si quiero proceder con eso que ya tenemos configurado que es la WAN. Le voy a decir que sí. Enter también. Y ahí ella está subiendo la tarjeta, está preconfigurando y va a durar un rato. Eso dura unos un minuto o algo así. Luego de eso, vamos a tener este menú que va a subir en breve. Y en este menú es donde nosotros hacemos la asignación de la IP pública. Uno de los pasos más importantes. Vamos a esperar que llegue a ese menú de varias opciones. Le dejo todo el proceso para que no se desesperen cuando les toque. porque en las primeras instalaciones tendemos a darle a Enter y todo eso. Pero eso viene ya. Casi, casi está arriba. Y a partir de ahora va a ser más rápido todo. Así que vamos a esperar. llegamos ya. Ok. Lo que vamos a hacer es esto. Setear IP en la interfaz WAN. En nuestra WAN. Así que le voy a dar un 2 en la opción. Le doy a Enter y me dice ¿Quieres configurar una IP en modalidad de HCP? Realmente no. Quiero una IP fija específica. Le digo que no. Me dice ingrese su IP. Como yo le había pasado ahí en el chat la IP mía es 139.99.143.160 barra 30. Esa es la IP. Ahí me dice que coloque el gateway para la comunicación que es 139.99.148.254. Es diferente al segmento de red que ustedes vieron del barra 30 y arriba porque así funciona OVH. Ellos te entregan la IP 254 del virtualizador principal como gateway que es esta. Este de aquí punto 254 ese es el gateway de todo lo que tú generes como máquina virtual. Entonces le doy a enter ahí. Me pregunta ¿Debemos configurar en este gateway la ruta por defecto? Le digo que sí porque saldrá por ahí. ¿Quieres configurar la interfaz WAN con una IP versión 6? No. Aquí me dice coloca una IP como que yo le dije que sí. Siempre pasa. Le doy a enter para colocar nada como dice ahí. Ahí está. ¿Quiere habilitar un DHCP server en la WAN? Le voy a decir que no. ¿Quiere colocar el HTTP con un web configurator protocol? Le voy a decir que sí aquí y listo. En cualquier momento dándole a enter para continuar voy a tener participación de acceso a la calle. Entonces con la opción 8 que está aquí yo puedo ingresar a Michelle. Le hago PIN a 1111 Probamos ahora que tenemos acceso a internet y PIN a google.com a ver si tenemos DNS y tenemos DNS o sea que podemos alcanzar vamos a pincanoacademy.com Ahí tenemos alcanzamos la red no hay problema. quiere decir que con eso podemos ingresar a nuestro Firewall con la IP pública que ven aquí que es la 139 99 143 160 Prueben ustedes a ver si pueden ingresar. Funciona. Muy bien. Entonces por defecto aquí admin IPFSense es el acceso básico pero siempre me pide hacer un cambio de red. de clave lo voy a cambiar le voy a poner una clave diferente no cambien ustedes y ahí está le doy a salvar y viene un problemito ojalá que no pase pero regularmente pasa cuando nosotros hacemos cambios y aplicamos las reglas puede puede que el Firewall por defecto les haga un bloqueo aquí hay una regla que bloquea todo lo que tú manejes con ella entonces si eso te pasa tienes que apagar el Firewall incluso está como parte de tu manual aquí tienen que apagar el Firewall con un no funciona si le pasa ustedes ponen aquí este comando que significa PFSense Control Disable apagar el PFSense y así ustedes van a poder ingresar con admin y PFSense bien coloca una clave fuerte por aquí y nítido el objetivo de de tener este PFSense y el despliegue de red de esta forma es poder entregar después de la IP pública IP privada aquí detrás como si estuviéramos en un data center con equipos independientes individuales entonces yo debo asignarle otra tarjeta de red por acá y eso se hace en mi virtualizador tengo una sola tarjeta de red aquí le voy a decir que agregue una tarjeta al bridge 1 lan 1 ahí va que agregue otra más al bridge 2 ahí va también vamos a agregar una tercera que es esta a ese bridge de ahí yo estoy separando dominios de broadcast y para comparar con un equipo físico esto viene siendo un firewall de 4 puertos entonces como ya tengo acceso a mi pfsense para poder activar esas interfaces voy a interface le doy assignment por acá y ya están disponibles mirenla ahí automáticamente miren como la mac address la f5 está en el bridge 1 la f la 7a está en el 2 y la 7 1 en el 3 y este es el orden donde podemos presentarla si le doy aquí le doy agregar se agrega con ese nombre por defecto que es lan aquí aparecen otras dos disponibles me dice agrego esa y sale como opt eso es normal y aquí la última que queda va a salir como opt 2 le doy a salvar y la tengo disponible las 3 si quiero cambiarle el nombre le doy aquí a opt y le digo no se va a llamar así se va a llamar lan 2 le doy a habilitar a la interfaz y volveré en un momento para acá a configurar algo específico pero quiero que vean otras cosas que faltan aquí lan 2 aquí opt se va a llamar lan 3 también le doy a enable salvo y aplico los cambios ahí están mis interfaces todas activas tengo la lan la lan ah mira la lan 1 no está activa le voy a dar a salvar y aplicar lan 2 activa lan 3 activa también que tenemos en la lan en la lan nosotros tenemos nuestra ip pública tenemos el barra 30 y este es el gateway que se configuró ahora en la lan versión 2 yo quiero tener una ip de la versión 4 con un direccionamiento que sea barra 24 de una ip específica su manual tiene una ip específica que vamos a continuar para que tengan todo a la par entonces esas ip van a ser la siguiente déjame ver por aquí arriba creo todavía aquí está tenemos esta ip va a ser la de la lan 1 aquí le doy a salvar lan 2 o la que se llama opt va a ser con la 60 esa de aquí ip versión 4 ahí está y 24 y la lan 3 me la voy a inventar ahora miren ahí asignar ip estática ipv4 esta va a ser la 10770 7 por aquí barra 24 también aplico y ya ellas cada una tiene una ip que va a representar el gateway si tenemos un dhcp asignado a esas interfaces las